Siento una perturbación en mi culo y cuando siento una perturbación en mi culo es que me van a gankear, en efecto Ya lo veía venir, no te lo voy a negar, no hombre otro pedo, merci Las perturbaciones, háganle caso a sus perturbaciones del culo, chat Fui hoy Primer día, subiendo a Challenger, siendo TP Ah, chinguen a su madre, ganó Camil, tengo que jugar Camil Lore de Camil, yo tengo lore con Camil Me han entrenado Coach Challenger con Camil y sigo siendo una mierda, me encanta Camil, le amo a Camil Le me fascina, es un campeón que adoro, pero soy un asco con él Entonces este reto acaba de pasar de dificultad cero a dificultad 200, a 200 más o menos, 300 más o menos Pero bueno, ustedes lo pidieron, yo lo respeto, la neta Camil la puse por meme Y ahora me trago el meme y chinguen a madre, así que vamos a comenzar Este video, van a ver las placements Suscríbete, para seguir con el camino Bueno, perdimos la... la segunda activación Tranquilidad y paciencia No perdamos el gordito Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, peleale pues A ver, esto salió mejor Esto salió mejor de lo que pensaba, la verdad Podremos matarle de hecho, mira Tuki Ok Vale, bueno, a ver, buen flash y lo mata mi Diana Bastante bien A ver, no fue lo más limpio del mundo, eh Te voy a ser honesto, lo pude haber hecho mejor Creo que me mata si lo juego mal, así que debo tener cuidado Y no he podido farmear bien, ya me vuelvo a sacar 20 minions Me he concentrado tanto en matarle Me mata ¡Ah! Lo hice mal, güey Lo pude haber hecho mucho mejor ahí Pero bueno, no pasa nada Su pinche madre, güey Alcanzo a pegarle el daño Lo ralentizamos No me llega, güey No mames ¡Ay! ¡Qué mal lo hice, güey! A ver, igual y... Hay una manera de ganarlo aquí Así Ok Bye ¡Te confiaste, querido! ¡Te confiaste! ¿Puedo reingresar? Sí Buena rotación Y ahora volvemos a top Y ahora tengo el teleport Para volver a con mis compañeros Cuando me vuelvan a necesitar Entonces Esto es muy importante Para el juego de top laner Chicos No se pongan egocéntricos Si les ganaron la línea Si les ganaron la línea No se pongan ególatras ¿Vale? Hola ¡Ay, no! ¡Voy y lo mato, güey! ¿Me explico? ¿Aquí? Yo creo que puedo, eh Yo creo que puedo ¡Ay! Casi me llevo a la otra, eh Reactivé el malacu A juntarse con el team Nice ¡Bastante bien! ¡Cinco kills! ¡No está mal! ¡Primera win! ¡Let's fucking go! Vamos a ver ¿Dónde empieza el camino? ¿Dónde empieza El camino? ¡Ojo! ¡Oro 4! Ok Ok No está mal Ok No está mal A ver Vamos a ver Si llegamos Tuque Tuque ¡Ay, cabrón! El basicote Que le metió, güey ¡Ay, su pinche madre, güey! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Su madre El basicote Le bajó como 200 de vida Del básico, hermano ¡Oh! Lo jugué mal 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 Ok Heraldo en contra Bien, por mí No me voy a quedar por el gordito No vale la pena O igual, pues si no No vale la pena Ok ¡Ah, ja, 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 ja! Buena, va No puede salir ¡Nice! Muy atento Muy buena, loco Voy, voy por este Voy por este Voy por este Este no se me escapa Nah, no lo mato, güey Lo hice como el orto, güey Lo hice como el orto Lo pude haber matado Uy, le pegaba eso Ay, no ¡Se la esquivé! ¡Se la esquivé! Como dato curioso Le esquivé la primera R ¡Qué mamada! En serio ¡Qué mentada de madres Que no se le quita el cooldown, eh! ¡Pero! 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 Me motiva Porque le A ver, lo jugué como el orto Pero no Pero no lo jugué tan pinche ¿Sí me explico? O sea, es como de ¡Ah, mira! Ok No estuvo tan pinche ¿Lo puedo ofender? Ok Ok Yo no te pienso A ver, voy a intentarlo Ok ¡Woo! ¡Baby! ¡Ja, ja, ja! ¡A mamar la cara en player de mierda, güey! ¡Woo! Vale, 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 vale Me salió, me salió Ojo, 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 ojo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O bueno O bueno O bueno Se intentó Se intentó Segunda win del día What the fuck is this game, bro? ¿Tú qué? Opa ¿Y eso es Zach, virgo? El tema Es que si él me salta Que supongo Que lo voy a intentar Ay Perdí todo Me morí, me morí, me morí Estoy muerto, estoy muerto Uy, falló la Q Cinco, cuatro Lo mato, eh Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡No! Chinguen a su madre Y ya lo había visto al Zagwe Y me fui para abajo De veras, es que a mí me tiraron de chiquito, güey Tengo todo para esquivarle Todas las 700 habilidades que tiene el NAR Y me muero Bueno, está bien A ver, ya teníamos que perder alguna ¡Eh, pendejo! ¡Je, je, 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 Le salvo la vida. Yo creo que le salvo la vida, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Es Faker! ¡Faker! ¿Qué fue eso, bro? No, 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 no. No, le acabo de mejar en la cara al Zack. No, 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 no. No, 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 hermano, hermano. No, no, no. Camil es mi champ, ¿no? Vámonos, fuímonos, fuímonos, fuímonos. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¡Casi! ¡Casi me sale! ¡Casi me sale! ¡Casi me sale! Ok Uy, cabrón lo que pegó Ay, cabrón lo que pega Ay, cabrón lo que pega Que me deletea No, la cagué, la cagué Me deleteó el perro Me deleteó el sac, hermano No sé Uy Nice Bastante buen pick Opa Le echas demasiado Ok No, no alcanza a curarme No, nadie va a entrar No, el Brand tiró la R mal No, no alcanza a curarme Bueno A la verga Le bajo media vida No sé si lo debería defender No, wey Si no llegamos a Jinx Está cabrón, eh Si no llegamos a Jinx Está cabrón jugar, eh Ok No alcanzo a llegar hasta él Bueno, eso no está mal Pero es que nadie alcanza Nadie alcanza Bueno A ver, es un 4x4 Bastante bien, eh Es un 4x4 bastante bien No está mal No No No, 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 no Güey Me canceló la R con el Zonyas Nice, nice, nice Muy bien jugado Muy bien jugado GG Buena, 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 buena Siento una perturbación en mi culo Y cuando siento una perturbación en mi culo Es que me van a gankear En efecto Ya lo veía venir No te lo voy a negar No, hombre Otro pedo Merci Las perturbaciones Háganle caso a sus perturbaciones del culo Chat Uy, perdí la gu Creo que me mata A ver, espérame Bye Have a good time Let's go Ok Bueno Sabía que iba a llegar el Carthus, güey Pero Ah Qué tristeza, güey Hijo de puta Me agarró a medio vuelo Hostia No No pegó el daño de la W Se quedó a nada La R creo que era sobre Orny Y después mataba al Carthus, ¿verdad? Se estaba quedando aquí Se estaba quedando aquí Se estaba quedando aquí Se estaba quedando aquí Dale una W Eso, verga Nice, nice, nice Casi Ok Mejoro mucho Opa Eso no me había dado Pero bueno Vale, bien, bien, bien No está mal No está mal No está mal Vale, bien, 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 bien Good, 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 good A ver, yo creo que puedo jugar, ¿no? Uy, igual y no Chéngale a su madre ¡Qué güey! Ok, me pegó A ver, aguanté bien Ay, ay, ay Lo que acaba de hacer el Velcos, hermano A ver, creo que Ah, nice No A ver, cuatro por tres Está un poquito jodido No me llego a curar con eso Opa Y luego me dicen que estas mierdas No están rotas, güey Creo que lo mato No Y luego me dicen que no están rotas, güey Le acabo de hacer el outplay de la vida Le acabo de hacer el outplay de la vida Y salió como si nada, güey Siete torretazos Bien verga, güey Hostia, la que me dieron La que me dieron, hermano Me dieron hasta para pasear, hermanito Pero bueno, lo intentamos Yo creo que hay que darle su render Bien Balanced Buena, Riot Buen, buenos tanques Buenos tanques, mi querido Riot Vamos por la última Vamos por la última, vale Buen trade La puedo matar aquí, eh Cuatro Tres Ok Qué poca madre, güey Qué bien lo hizo, güey Si hubiera metido el flash Ay, no, güey Es que Ay, qué asco Pero por qué no le ¿Dónde gastó la carta? ¿Dónde gastó la carta? Ay, güey Qué asco de vida, güey En serio, güey Solo a mí me to... Bueno, a ver Me están intentando ayudar Por lo menos En los que tengo Demasiados cooldowns Ya, perdón Estoy tildeado, perdón Estoy muy tildeado Estoy hinteando Vale, estoy hinteando Estoy hinteando porque estoy muy tildeado Eh, mi equipo va bien Así que Necesito No jugar O sea, necesito No jugar O sea Relajarme Pensar en Quiero ver si llego a él Pasa, mamá Nice Lo hice como la mierda Pero no me sale mal Lo hice como la mierda Pero no me salió mal Oye Seamos útiles Seamos útiles Bueno Pero eso Au Casi Flashé Porque me acostumbré A traer el Ignite En la En la D, güey Por eso flashe Pero bueno No pasa nada Podría intentarlo Pero creo que más vale Que juegue Que tilteante Ah, la base Claro GG Bueno GG's Eh, merecida La, la Bellecida Ahora mismo Es core para aprender No para ganar Eh, toca Pero bueno También Ferrox También el enfermito De turno Que se ponga a jugar Camille top Yo lo reporto Eh, report Camille GG Bueno Está bien No pasa nada A ver Eh, terminamos Solo tres Last placement Empezamos Tres, dos Durísimo Eh, dos, tres El primer día Un poco triste Porque habíamos empezado Dos, cero Nos vamos con tres derrotas Al hilo Así que duele un poco No se los voy a negar Pero estuvo Bastante, bastante, bastante Bien Eh, fuera de esta partida Creo que todas las demás Estuvieron bastante bien Gracias a todos Por haber visto Y gracias por tanto apoyo Nos vemos mañana Vale, nos vemos mañana Chatzito Descansen Pasen buena noche Yo los quiero mucho Los quiero ver triunfar Y nos vemos en el stream De mañana